Ya llora, como te sientes tu, ya no se nos va a ergar, tampoco quitan la luz El transporte mejoro, los salarios subieron, los precios bajaron y ya el rap lo promovieron Las leyes no favorecen, cesan las necesidades, nuestras formas de pensar, nadie las que invade Los negros haciendo tele, se puede ir a los hoteles y cuando dices la verdad piñazo ya nadie te muele Los cubanos no se quedan en el extranjero y sin robar ya se puede tener lo que queremos La moneda nacional está por encima del euro y no solo los hijos los pinchos ven el cartón network La gente no discute, no se mata, no hay cola y cuando la hay nadie se maltrata El jefe del sector no es corrupto, se saben los productos y diferenciar los custos de lo injusto A gusto estamos todos que en nuestra nación, porque el amor es presidente de cada circunscripción Hay más de una opción para salir adelante y para triunfar, no tienes que ser un carehuante Ya viajar es algo normal, y la gente no sufre más con pasmón que una pérdida familiar Los abusos se extinguieron y por supuesto en el mar, no se mueren tantos jóvenes tratando de emigrar Los chivatos son ciegos sordos y no pueden hablar, las leyes nacen del pueblo, no del mini ni la par Amar es tan común que llorar es extraño y en el barrio hay muchas fiestas cuando llega el fin de año Los chamas montan bicicleta, tienen sanos juegos y al vecino no le importa si entraste un aire nuevo Los huevos son por la libre, no se usa la mentira y ningún gordo te raciona el aire que respiras No hay contaminación y la tía del malecón que vendía maní se encontró en la chorrera un millón Hay mucha comunicación entre padres e hijos y Cristo se cansó de estar clavando el crucifijo Y es un sueño difícil de lograr, pero no por eso vamos a parar de luchar No se rindan que aún queda camino por andar, intento a favor del pueblo algún día va a cambiar Todo esto lo soñé en compañía de mi almohada y de repente diciendo que rico es todo, que malo es nada Hay fantasía si te cojo, prende eso con un abril y se las dejó Legalizaron la marihuana, nunca sintieron inocentes el peso de una cana Por la Habana camino y se me respeta, por gusto un calabozo no te regala la meta No sonaban escopetas, enemigos se abrazaban, mujeres por dinero su cuerpo no entregaban Manes no jineteaban ni asediaban extranjeras, dejó de ser un negocio por tal ladrera Se encontró una manera, se libera la mente, en el barrio se estudia, se acaban los delincuentes En los cocos no hay pacientes, terminó la amargura, encontraron para el SIDA la cura Cobartes no se juran, ni andan buscando lío, conceptos y principios retornaron del vacío El dinero es compartido, a partes iguales, el Fanguito y Siboney intercambian sus hogares La verdad es lo que vale, se unen pueblo y estado, devolvieron esa libertad que habían quitado Cada cual está autorizado a esa paz inmensa, ese futuro esperado para el cubano comienza La prensa habla bien de mi y mi, suegra me elogia pues, sabe que soy MC Ya no es aquí el servicio militar obligatorio, y de mi super vecina me hago novio Que es un sueño, difícil de lograr, pero no por eso vamos a parar de luchar No se brindan, que aún queda camino por andar, que por favor del pueblo algún día va a cambiar Todo esto lo soñé en compañía de mi almohada, y después te diciendo Que rico es todo, que malo es nada, hay fantasía si te cojo Lo enderezo con un abrir y cerrarme ojo Es un sueño para ti